... ...el arte y en concreto el baile lo lleva en la sangre... ...y eso que no le viene de familia... ...según nos cuenta el bailaor Rafael Ramírez... ...empezó desde muy pequeño. "...sí, a los tres añitos empecé... ...salió de mí, o sea de mi familia no hay nadie que cante... ...ni que baile, mi abuelo un poquito sí... ...pero yo ni lo conocí, o sea entonces salió de mí... ...no sé de dónde, ni cómo, ni por qué... ...¿de adentro? ...sí, no sé, de repente un día salió y... ...pero la afición no es suficiente... ...para avanzar y perfeccionar su estilo... ...ha tenido que trabajar mucho. "...eso es cuestión de años y de esfuerzo... ...y de clases, de cursos... ...para adquirir la técnica un poco ¿no?... ...porque aunque eso sea una cuestión de expresar... ...expresar sin técnica es un poco complicado". Este artista esteponero ha sido galanado... ...con el primer premio del sexto certamen andaluz... ...de jóvenes flamencos... ...del concurso nacional de arte flamenco Dubrique... ...y el título de bailarín sobresaliente... ...en el certamen coreográfico de Madrid... ...algunas de las actuaciones... ...quedan en su recuerdo. "...por la actuación que más me ha marcado... ...yo creo que en este año ha sido con Fuensanta la Moneta... ...en Casa Pata, estuvimos una semana en el tablado... ...porque los tablados más por semana... ...y coincidí con ella y... ...desde pequeño ha sido un referente para mí, ella... ...y coincidir con ella y tenerla al lado trabajando... ...para mí ha sido... ...uno de los sueños y de los retos cumplió". Viene trabajando en destinos diferentes... ...pero de vez en cuando le gusta regresar a Estepona... ...como ha sido recientemente en la Peña Flamenca. "...muy bien, a mí siempre me encanta volver aquí a actuar... ...porque la verdad es que por temas de agenda y de fecha... ...pues es difícil cuadrar para hacer algo por aquí... ...y aprovecho cuando vengo de vacaciones... ...para hacer algo por aquí siempre, porque me encanta". Sobre las cualidades que debe tener un buen bailador... ...Rafael Ramírez lo tiene claro... "...pues yo creo que... ...la constancia puede ser una de ellas... ...y la paciencia... ...porque este es un mundo que las cosas van muy lentas... ...con mucho esfuerzo y sin paciencia... ...hay poco que hacer, yo creo". Ahora, por delante, le queda una amplia agenda de actuaciones... ...que le llevarán por varios países... ...en una gira ilusionante. "...bueno, pues me voy con la compañía de María Pagé... ...en enero nos vamos a Pekín... ...en febrero vamos por Latinoamérica... ...en marzo vamos a Estados Unidos... ...y bueno, en septiembre también empiezan nuevos proyectos... ...para estrenar en Festivas de Jerez... ...estrenamos también con David Coria a final de enero... ...en Chayot, un teatro de París... ...la verdad es que... ...repleta". Aplausos 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 Aplausos